Hola, soy Francisco Pérez Arce del Fondo de Cultura Económica y quiero hablarles de una colección del fondo, la colección de economía. De hecho, la colección fundadora del Fondo de Cultura Económica. Especialmente quiero hablarles de dos títulos que están por salir, que están por llegar a las librerías en una semana o unas cuantas semanas. El primero de ellos es de Luis Arturo Arce Catacora, un libro sobre la economía boliviana. Luis Arce es no solamente un economista muy destacado, sino que fue el ministro de Economía durante todos los años del gobierno de Evo Morales. Y los resultados de esa política económica, la que ellos siguieron, los resultados fueron muy buenos durante esos años, desde 2005 hasta el 2019, cuando terminó su gobierno con el golpe de Estado, el resultado en la economía boliviana era muy bueno. entre 2005 y 2016, por ejemplo, se disminuyó drásticamente la pobreza extrema. Bajó del 36.7% de la población que se encontraba en pobreza extrema en 2005 a 16.8, prácticamente la mitad, menos de la mitad. y eso en 11 años, entre 2005 y 2016. Pero no solamente fue ese el resultado, no solamente la disminución de la pobreza, el crecimiento económico sostenido a tasas de 5 o 6%, lo que no sucedía en ningún otro país de América Latina, sino también lograr reducir la dependencia con respecto al exterior. La nacionalización de los hidrocarburos, que era parte de su programa, en particular del gas, y una política de distribución del ingreso muy favorable para el pueblo. Esa es la política que siguió el gobierno de Evo Morales y en la Secretaría de Economía, en el Ministerio de Economía, estaba Luis Arce, el autor de este libro. Y el libro es precisamente sobre esa experiencia. Se titula El Modelo Económico Social Comunitario. Modelo Económico Social Comunitario. Y lo que hace es describir paso a paso. En primer lugar, y el primer capítulo es muy importante, porque es la historia que conduce al triunfo de Evo Morales, que es la historia de la aplicación de una política económica neoliberal a partir de 1985 y el desastre que significó para la población boliviana y que condujo a importantes movilizaciones sociales, que condujo finalmente al triunfo electoral de Evo Morales como candidato a la presidencia y la instauración de esta política. El libro, pues, El Modelo Económico Social Comunitario, lo que hace es describir, primero en términos teóricos, cómo se planteó y después, muy importante, cómo se llevó a la práctica. Se llevó a la práctica durante todos esos años y cuáles fueron los resultados. Es un modelo muy exitoso, pero no solamente muy exitoso en términos de crecimiento de población, sino en términos de una visión estratégica del país. Ese libro, el libro de Luis Arce Catacora, estará en librerías próximamente. Es un libro muy importante, un libro urgente para estos días. El segundo libro del que quisiera hablarles es el de Carlos Tello y Jorge Ibarra. El título muy elocuente, La Revolución de los Ricos. Los dos, economistas muy destacados. Jorge Ibarra, un destacado profesor de la Facultad de Economía, autor de otros libros importantes relacionados con el empleo y con las ganancias en un enfoque poskeynesiano. Y Carlos Tello, un personaje no solamente de la academia, sino también de la función pública. Fue subsecretario de Hacienda, fue secretario de Programación y Presupuesto, fue director del Banco de México, en los sexenios de Luis Echeverría y López Portillo. Después embajador, diplomático, y desde hace muchos años dedicado a la academia, a la investigación y a la producción de libros y de ensayos sobre la economía mexicana. Y este libro que escribieron ellos dos, La Revolución de los Ricos, es un análisis puntual de lo que significó la política neoliberal, la política económica neoliberal en México desde 1982 hasta principios del siglo XXI. Y las consecuencias que eso tuvo. Un análisis no solamente teórico, sino un análisis con números, con las estadísticas en la mano. Números duros. ¿Cuál fue el resultado de esas políticas? Un resultado muy favorable para los más ricos, políticas decididas en cada paso en beneficio de los más ricos, y en una situación de deterioro permanente de la economía de la mayoría de la población. Eso es la política neoliberal. Pero lo importante de este libro, para empezar, es el título, La Revolución de los Ricos, porque eso fue, esa fue la política de 1982 hasta el 2019, que empezaron a cambiar las cosas. Era una política económica que beneficiaba siempre a los más ricos. Eso es lo que analizan y exponen con mucha claridad Jorge Ibarra y Carlos Tello en este libro. Un libro muy importante en este momento para reflexionar lo que fueron todos esos años y para ver lo que está pasando, para poder reflexionar también sobre lo que está pasando hoy en nuestro país. Dos libros, entonces, el de Luis Arce sobre la economía boliviana y el de Jorge Ibarra y Carlos Tello sobre la economía mexicana, indispensables en estos días. Los dos llegarán muy pronto a las librerías del Fondo de Cultura Económica en la colección naranja, la colección de economía de esta editorial.